Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con el enfado de los funcionarios de justicia que amenazan con amargarle la campaña a Pedro Sánchez. Acaban de anunciar que van a ir a la huelga indefinida a partir del 22 de mayo. Elevan el tono de su protesta apenas a unos días de las elecciones municipales y autonómicas, Eva Llamazares. Están dispuestos a provocar el gran colapso en juzgados y tribunales. Si no hay oferta económica para los funcionarios de justicia, Javier Jordán del CSIF anuncia en la concentración frente al Ministerio de Job en medio de la cuarta jornada de paro de 24 horas, que a partir del 22 será indefinida. Hemos decidido endurecer las medidas. A partir del día 22 de mayo habrá huelga indefinida en la Administración de Justicia si el Ministerio no pone encima de la mesa una propuesta económica. El Ministerio de Justicia, Hacienda y Función Pública, el presidente del Gobierno, el Gobierno de España, tienen 10 días para evitar el colapso absoluto en la Administración de Justicia. Vamos a recibir a los ministros y ministras en todos los actos que celebren a lo largo y ancho del país. Los funcionarios planean ahogarle al PSOE la campaña electoral.